bienvenidos al canal del ingeniero aduanero hoy con las noticias del suroccidente colombiano en este informe queremos darles a conocer que el invias a través de la firma contratista ha finalizado los trabajos de tierra armada para unir el nuevo puente definitivo de 30 metros y también se realizó con éxito la prueba de carga con una grúa telescópica de 51 toneladas en el mismo puente que unidad a la vía panamericana definitiva en el sector del chontaduro en rosas cauca está en las condiciones óptimas para ser transitado según informaciones de los ingenieros de la firma contratista también el invias informa que se extiende el cierre total hasta las 24 horas del día domingo 19 de noviembre de 2023 la vía profesional estará cerrada a razón de los empalmes de la vía en construcción por lo anterior se solicita utilizar la vía alterna como es la depresión la sierra rosas en esta vía es importante tener en cuenta que estará habilitada el día domingo 19 de noviembre de 2023 el día sábado a partir de las 4 de la tarde es decir hoy a las 4 de la tarde se habilitó la vía en el sentido ipiales popayán y se extenderá hasta las 8 de la noche en el sentido popayán y piales si desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana el día domingo 19 la restricción a la circulación de todo tipo de vehículos sentido popayán y piales desde las 6 de la mañana hasta las 11 y desde las 8 hasta las 23 59 horas restricción a la circulación de todo tipo de vehículos sentido ipiales popayán desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde y desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana recuerde que la vía está habilitada en un solo sentido según la instrucción emitida por el en vías y la carga permitida será hasta 16 toneladas de peso bruto vehicular vehículos tipo c2 es decir sencillos cargados aproximadamente con 8 toneladas la velocidad máxima que se permitirá por este importante corredor vial será de 30 kilómetros hay que respetar los límites de velocidad y conduzca con precaución en las zonas escolares cuando pasen por el municipio de la sierra entonces para recordar esta información la vía provisional la vía industrial se abrirá a partir del día lunes 20 de noviembre si te gusta lo que hacemos regálanos una manita arriba comparte nuestro contenido síguenos en facebook suscríbete a nuestro canal de youtube y recuerda que te informó el ingeniero aduanero es un granito de la vía 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 de